Dan un poquito de datos antes de que inicie el partido Ahora sí, arranca los sueños, arranca el fútbol Aquí, en el Municipal de la Flota Termina cubriendo, cuidado, cuidado, cuidado Que termina recuperando, ahora va a correr, va a correr el Orca Va a correr el Orca, viene, viene, viene Jack, viene Jack, viene Alex Jack Jack, Manzanares, remate al aire, al aire de Juanjo Se fue, está a correr el Churra Balón a Néstor, Néstor, va a encarar, Néstor, va a encarar, Néstor Le hace una, le hace otra, se mete, se mete, le hace otra Qué buena jugada, se va a meter, qué jugada, madre mía de Matías ¡Madre mía Matías! ¡Madre mía Matías! ¡Madre mía Matías! ¡Madre mía Matías! ¡Gol! ¡De Matías! ¡Gol del Churra! ¡Gol de los locales! ¡Qué jugada, madre mía! Desde que Néstor se estaba metiendo por dentro Matías, se le dieron el balón Le quedó clarísimo, clarísimo Que tenía que hacer eso Chaupis buscando ahí Juanjo, cuidado, cuidado con eso Manzanares Al final termina Avance el conjunto visitante, cuidado porque se puede meter Cuidado, 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 se va a quedar solo Juanjo Se va a quedar solo Alexander, arriba Al Capi Centro, cuidado Se la va a quedar Juanjo Qué bien Manzanares, también metiendo muy bien el cuerpo Villa, eh Villa también ha metido muy bien el cuerpo Queda el balón dividido Lo gana el Orca Fútbol Club La va a bajar Juanjo Juega Alex Jack Qué buena, va a salir Qué buena patada Qué buena patada Cuidado ahora Con el disparo En largo Centro El remate El remate por arriba La de Casian Que acaba en las manos de Manzanares Llegando ya al 40 Faltan 5 minutos para que acabe Este partido Más lo que va a compensar por los cambios Por el problema de comunicación Que tuvo el colegiado hace unos minutos Centro Se va a quedar solo Gol 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 Rubén 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 con esa Rubén con esa Que viene a festejarlo Viene a festejarlo Con el público Qué bien Rubén con esa Hace unos minutitos Centro Se quedó solo Remató Y ya Prácticamente Finiquitado Las esperanzas Del Orca Fútbol Club Raúl Toque Bueno Fuera Otra vez Villa Madre mía Y se puede venir Rubén con esa La va a tirar La va a tirar Robles Se va a quedar solo Se va a quedar solo Robles La falló Arriba Robles Qué fallo Más grande Mano a mano Le van a tirar el balón a Hamza Balón que la mide muy bien Manzanares Se queda sin ningún problema Con el balón El arquero Churrero Y se acabó Se acabó De aquí el encuentro En el municipal De la flota Ha ganado el Churra 2 a 0 Al Orca Fútbol Club En un partido De muchísimo desgaste Por parte de los locales